¿Cuál es la posibilidad de trabajar con todas las federaciones dentro, con las asociaciones, formando comisiones de trabajo, con la potencia que te puede dar una normalización, bueno, es distinto. Nosotros nos tocó afrontar un periodo complicado, duro, y bueno, creo que tuvimos la altura en una etapa distinta a la que vamos a empezar a caminar ahora. ¿Te sentiste respetado, respaldado, atacado? Bueno, un poco moderado, sí, de todo. Nada, sé la responsabilidad que tenía cuando asumí, sé lo que significaba ser interventor, hacer el trabajo, tener que revisar denuncias penales, poner blanco sobre negro en temas numéricos, uno paga un costo personal y político por eso. También entiendo las particularidades que tienen que ver con la búsqueda de unidad no alcanzada en el cierre de lista por las federaciones, y bueno, con un grupo de federaciones que apoye. Las críticas las tomo como constructivas, algunas quizá un poco subidas de tono, pero bueno, tienen que ver con tiempos políticos. De mi parte, solamente miro hacia el futuro, vamos a trabajar y convocar a todos los sectores, porque me parece que a la hora de hablar de Vázquez nos vamos a ir poniendo de acuerdo con el tiempo. Me parece que lo importante, hoy tuvimos la presencia de Horacio Muratore, Alberto García, del presidente de la Sudamericana, es que la CAV haya recuperado la institucionalidad con una altísima participación en la Asamblea, con una sola federación ausente, y bueno, que podamos trabajar también con el visto bueno sobre el nudo troncal de nuestro nuevo estatuto, nuevo modelo de organización. Creo que son muchas cosas para tener esperanza de cara al futuro, y bueno, a nuestra parte siempre va a estar una convocatoria al pleno y al conjunto de la familia del Vázquez para trabajar juntos por nuestro deporte. ¿De la Asamblea qué puntos se aprobaron y qué puntos quedaron para más adelante? No, se aprobaron todos los puntos, hay dos temas específicos, uno es el estatuto, que bueno, te lo comenté hace unos minutos, y el otro punto en el cual se conformó un espacio de trabajo es el Reglamento Nacional de Pases, la idea en esto es invitar también a la asociación de clubes que se sume para poder trabajar, bueno, sobre algunas situaciones que creo que han quedado desactualizadas al Reglamento Nacional de Pases anterior, y la adaptación también, por un lado, a la nueva ley del deporte, y por otro lado, a la nueva ley de derechos de formación deportiva, que bueno, ha sido sancionada hace poco más de 40 días, y que bueno, también abre un panorama distinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!